señales de que tu gato cree que eres su madre ronroneo si acaricias a tu gato y este ronronea es una buena señal el ronroneo de los gatos al lado de su dueño puede indicar que el felino está feliz si ronronea cuando lo acaricias o cuando está cerca de ti significa que le gusta tu presencia y se siente cómodo a tu lado si tu gato te maúlla así puedes estar seguro de que te considera su madre mordeduras la madre gata puede recibir algunos mordiscos de cariño cuando pensamos en una mordedura de gato inmediatamente la asociamos con algo negativo sin embargo un mordisco no siempre puede significar algo malo los mordiscos ligeros y débiles por ejemplo son una forma que tienen los gatos de mostrar afecto comenta si tu gato te ha mordido alguna vez conoce tu rutina si tu gato ya se sabe tu rutina de memoria es porque te ve como su madre si el gato observa tus actividades diarias y presta atención a tu rutina definitivamente te considerará madre si tu felino memoriza la hora a la que llegas a la que te acuestas a la que te alimentas y se esfuerza en seguirte seguro que te amará si todavía no crees que tu gato te considera madre consulta los otros dos temas acuéstese en el regazo tumbarse en tu regazo es algo que sólo le suele pasar a la madre de un gato si eres la persona favorita de tu gato probablemente tu gato intentará dormir en tu regazo el regazo del dueño se considera un lugar seguro para que el felino se relaje y descanse además de ser una forma de estar cerca de quien considera su madre regalos la madre del gato suele recibir algunos regalos inusuales a diferencia de los humanos los gatos no pueden comprar flores ni chocolates para demostrar que te aman en cambio busca darle un regalo a su madre de una manera más creativa y significativa cazar una presa los gatos traen regalos a sus dueños como cucarachas hojas y otros objetos para demostrar que son importantes en sus vidas comenta la vez que tu gato te trajo un regalo por primera vez y me encantaría conocer esta historia la historia la historia Gracias.